Igual era para el 21 de noviembre, ya me acordé, el 21 de noviembre, ya va a completar un mes ese, el nombre de diciembre. Creo que se debe hacer un tema, como que salga una vez. Ceci, mira que bonita vitrina esta. ¿Quieren unas fotos también? Bien, 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 gracias. ¿Ya? Sí, aquí hay una foto. Peña, te vamos a tomar una foto. ¿Ve? Bien, sí. ¿Dónde se las son?